¡Ah! 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 Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar Que no se confunda mi gente Este es el desastre musical de México Las trompas Las trompas ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y dice hombre! ¡Ahí le voy! ¡Ahí le voy! ¡Ya hizo los intentos! ¡Dice FERRO! ¡T Frohmeyer va bien cortado! ¡F gefil ya se ha siguiendo al eben trabajo ¡Se va! ¿Se fue? ¡Auxilio! ¡Ayúdela! Algo pasa Algo se requiere Usted dice caballo No tiene miedo El caballo no tiene miedo Ni lo pongo a su Ahora caballo Y para morir Y oiga que está el caballo Oiga que puede ser caballo Y el abasto le sube en las manos ¡Fierro! Este caballo sigue peleando Se va, se fue Se fue el caballo Quiero verlo Que se haga uno Con ese animal Hay que aprovecharlo Vamos Dice que el toro No se acomoda bien No se acomoda bien el toro Ahí está dice ¡Fierro! ¡Agárrate Cheroqui! ¡Te amárcame Dios! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Auxilio Cheroqui! ¡Auxilio! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo, quítenselo chingados! ¡Fáltame Dios! ¡Échale una manita! ¡Métale cabezales! ¡Métale cabezales! ¡Jálelo, cálelo, cálelo! Vamos a ver el Cheroqui Por la calle corriente Porque puede temblar esta plaza Y señor agárrese después de cuera Vamos a ver mi cuárez va Está listo, está preparado Y señor Vamos a ver, muchacho Quiero invitar al porfetario de Rancho Selección Poderosa Fíjense que sos semillanera Fíjense que sos semillanera Fíjense al centro de este ruedo Ha tupado un clavote De verdad, quiero decirle Su tono es una chingonada Es un animal impresionante Cayó un buen jinete Aquí está la cuaresma Aquí está el ganadero Se da en la mano ¡Regálenle un aplauso bonito! ¡Échale un aplauso bonito! ¡Que se escuche una diena, muchachos! ¡Ábrale salida de la puerta! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Y un palco de las chingadas Con sus calaveras Pero uno te conoce Y arriba, no Es cierto, es cierto Sin comentarios, no Ahí lo dejamos Vamos a ver muchachos Vamos a ver, viejón Ahí ya el ganadero campeonado De una vez Vamos a echarle por ahí Los kilos de calado Y por ahí preparando ya Lo que es la puerta ¡Suscríbete al canal!